Gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Quiero contarles quiénes nos van a acompañar en breve. Estará con nosotros Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas, a propósito de la clausura de cientos de radares. Vamos a ver hasta dónde se extiende esta medida. ¿Qué pasará una vez que el gobierno ha tomado la decisión de que los radares ya no sean, dicen ellos, un elemento de recaudación, sino más bien de prevención en las vías del país? También estará con nosotros Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del IES, y con él vamos a hablar de la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Aquí empezamos. Mucha atención porque desde la noche del miércoles hasta la mañana del jueves habrá una suspensión del servicio de electricidad de ocho horas en todo el país. El gobierno nacional anunció que dicho corte de luz responde a un mantenimiento preventivo que se va a realizar en la Red de Energía Eléctrica Nacional. El anuncio llegó mediante este comunicado, donde el gobierno nacional afirma que existirá un apagón de ocho horas en todo el país, desde las 10 de la noche de este miércoles 18 de septiembre, hasta las 6 de la mañana del jueves 19. Esto en respuesta a un mantenimiento preventivo en todas las instalaciones del Sistema Nacional de Transmisión y Redes de Distribución de Energía Eléctrica, ordenado por el presidente Daniel Novoa. Mantenimiento que costará más de dos millones de dólares y en un horario, según el comunicado, que no afecta la vida cotidiana ni la productividad del país. Al respecto, expertos señalan que estos mantenimientos son oportunos. Sin embargo, aún hay mucho por hacer. Mantenimientos preventivos van a definitivamente ayudar algo a los embalses, pero el problema del país es un problema económico, porque no hay unas fallas técnicas. O sea, necesitamos más generación, esto es obvio. Necesitamos más transmisión y más distribución. Necesitamos mejorar, repotenciar. Ahora, la situación actual es preocupante, pues el embalse de Mazara en Azuay está a nueve metros de su nivel crítico, lo que de igual manera representaría que los cortes de luz tarde o temprano vuelvan. Por lo que a decir de Hidalgo, las medidas restrictivas o cortes deberían empezar ya para evitar un impacto mayor. No hemos empezado octubre, no hemos empezado noviembre y diciembre es un mes absolutamente crítico. Esperemos que la población haga sus esfuerzos todos nosotros para bajar nuestro consumo y ser más eficientes. Lo cierto por ahora es que las medidas que anuncia el gobierno en los próximos días serán cruciales, pues en medio de una crisis energética caracterizada por condiciones climáticas complejas, fallas humanas y sabotajes, aún se desconoce un plan real que evite al 100% los apagones y por ende se desconoce cuánto le costará a los ecuatorianos afrontar esta crisis. El Centro Nacional de Control de Energía, SENACE, solicitó el encendido voluntario de generadores privados las 24 horas del día ante la crisis energética en el país. La Agencia de Regulación y Control de Electricidad, ARCONEL, fijó los montos de compensación para quienes se sumen a esta iniciativa. En medio de la crisis energética que afecta a Ecuador, el Operador Nacional de Electricidad, SENACE, ha solicitado que los generadores privados sean encendidos de manera voluntaria las 24 horas del día para ayudar a mitigar el déficit eléctrico. La medida dirigida tanto a empresas como a personas naturales que posean generadores se extenderá del 13 al 22 de septiembre. La iniciativa se enmarca en la campaña gubernamental denominada Ahorra, Reduce y Gana, lanzada el pasado 10 de septiembre, que busca quienes tengan generadores con una capacidad mínima de 100 kilovatios, se autobastezcan de energía en momentos críticos. Para ello, el SENACE ha sugerido, en caso de que no sea posible mantener una generación continua, que los equipos se enciendan diariamente entre las 7 y 22 horas, dando prioridad al horario de mayor demanda entre las 17 y 22 horas. En un comunicado difundido por el Ministerio de Energía y Minas, se informa que la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Arconel, ha fijado los montos de compensación por el combustible utilizado en los generadores. La compensación será de 25,77 centavos de dólar por kilovatio hora para diésel 1 y 2 y de 28,04 centavos de dólar para diésel premium. Actualmente, el Ministerio de Energía y las entidades del sector eléctrico mantienen diálogos con gremios empresariales para socializar los detalles de esta campaña y fomentar la participación en la iniciativa. 66 días han pasado desde que Cuenca registró las últimas lluvias de intensidad considerable que permitían a los caudales de sus cuatro principales ríos mantenerse en niveles óptimos. Este domingo, dos de ellos ya se encuentran en estiaje y los dos restantes en niveles muy bajos. Etapa, la empresa que brinda servicios de agua potable, saneamiento de los cuencanos, afirmó ayer que hay un estiaje crítico que continuará debido a la falta de lluvias y explicaron que para poder salir de la sequía la ciudad necesita que llueva al menos entre 10 días o 15 días continuos. Además, solicitan a la ciudadanía el ahorro de agua, ya que es fundamental para evitar racionamiento. Situación complicada, más aún en una época alta de visita de turistas a esta ciudad de Azuay que atraviesa por un estiaje severo. Otros temas, dos hechos violentos se registraron la tarde de ayer en dos puntos turísticos de la provincia de Santa Elena. Los ataques armados dejaron como resultado tres heridos y dos personas fallecidas. La cifra de muertes violentas asciende a casi 150 en este punto del país. Momentos de pánico se vivieron en el malecón de Salinas, pues decenas de turistas fueron testigos de un ataque a mano armada. Según la policía, dos sujetos a bordo de una camioneta llegaron y sin reparo algunos se dirigieron hacia su víctima quien se encontraba en la playa junto a su familia. Pertenecería a un grupo terrorista que ha venido de Porto Viejo con la intención de celebrar su cumpleaños. Comenzaron a postear fotos en las redes sociales y obviamente esto permitió que los victimarios logren ubicar donde se encontraban. El hombre de 31 años quien recibió cuatro disparos en su espalda está hospitalizado con pronóstico reservado y resguardo policial pues poseía antecedentes penales. Posee seis antecedentes penales, dos de ellos por asesinato, dos por tenencia de armas y dos por tráfico de drogas. Ha estado detenido en la cárcel del Turi, en la cárcel del Rodeo y en la penitenciaría. Tan solo una hora después se reportó otro hecho de sangre. Esta vez en los exteriores de la cancha del mirador turístico El Tablazo en el Cantón Santa Elena donde de acuerdo a testigos cuatro antisociales a bordo de dos motocicletas abrieron fuego en contra de quienes salían de un campeonato de fútbol local dejando como resultado dos heridos y dos personas fallecidas. Entre ellos hay víctimas colaterales. Con estos lamentables acontecimientos la provincia de Santa Elena sumaría un total de 136 sicariatos hasta la fecha en lo que va del 2024. En Manta, provincia de Manaví las muertes violentas ya superan las 200 en lo que va de este 2024. Solo durante el fin de semana dos personas fueron asesinadas y más de ocho resultaron heridas durante varios ataques armados. Un padre y su hija de seis años fueron baleados la mañana del domingo 15 de septiembre mientras se encontraban en el portal de su casa. El hecho violento ocurrió en la parroquia Los Cesteros del Cantón Manta en la provincia de Manaví. Las víctimas estaban sentadas en un sofá cuando fueron sorprendidas por sus victimarios. No tuvieron heridas que comprometan su humanidad en el sentido de caso de una muerte o alguna situación se encuentran estables. En la casa de salud donde fueron trasladados se activó el código plata. En el mismo Cantón Manta la tarde del domingo se registró un ataque armado que tuvo como consecuencia la muerte del propietario de un local de venta de legumbres. La noche del sábado 14 de septiembre tres personas fueron baleadas por sujetos que se movilizaban en una moto. En la ciudadela El Palmar del Cantón Manta una de las víctimas perdió la vida en tanto que las otras dos resultaron heridas. Con los últimos hechos el distrito Manta ya registra más de 200 muertes violentas solo en lo que va de 2024. Las muertes violentas ya superan las 1500 en lo que va de este año en la zona 8 comprendida por Guayaquil, Durán y San Borondón. Solo en el Cantón Durán dos personas fueron asesinadas bajo la modalidad de sicariato en los últimos días. En uno de los casos la tarde del sábado 14 de septiembre un hombre de 44 años fue asesinado en las calles Chambers y José Mascote en el sur de Guayaquil. De acuerdo a los indicios recabados por la Policía Nacional sujetos a bordo de una camioneta le dispararon a la víctima justo en el momento en el que iba a abordar su vehículo a pesar de que la víctima fue trasladada a una casa de salud los médicos confirmaron su muerte. En otro caso reportado la tarde del sábado un hombre fue baleado en más de seis ocasiones mientras ponía combustible a su moto en una estación de servicio ubicada en el kilómetro tres y medio de la vía Durán Boliche personal de la policía llegó hasta el sitio para recabar todos los indicios que permitan investigar el hecho violento. en tanto que la tarde del domingo 15 de septiembre se reportó otro sicariato en el sector Elsa Bucarán del cantón ferroviario en el lugar sujetos armados dispararon en contra de este auto blanco acabando con la vida del conductor con esto en Guayaquil Durán y San Borondón las muertes violentas ya superan las mil quinientas cuarenta solo en lo que va de este año Miembros de las Fuerzas Armadas abatieron a tres delincuentes en medio de un enfrentamiento armado en el sector de Montesinaí tras esto un grupo delictivo intentó ingresar al hospital de ese sector del noroeste de Guayaquil a esta hora Ricardo Alcibar se encuentra en la cooperativa Venecer para actualizarnos la información Ricardo buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días televidentes exactamente siendo las 7 con 12 de la mañana estamos justamente en la cooperativa Venecer perteneciente al sector de Montesinaí fue en esta esquina donde se reportó justamente este enfrentamiento armado que deja a tres miembros de la agrupación de terroristas según la policía nacional los fatales abatidos y también una persona que fue resultó herida en torno a esta situación a este enfrentamiento armado por el lado acá nos acompaña un capitán de la policía nacional para darnos un poco más de detalles capitán se conoce que hay un código plata activado en el hospital de Montesinaí porque ahí permanece uno de los heridos muy buenos días sí buenos días desde el evento ocurrido el día de ayer nos encontramos activados policía nacional hospital de Montesinaí se encuentra activado código plata con el personal que labora en el sector y más unidades policiales también frente a este hecho que ocurrió el día de ayer y pues se encuentra internado una persona que resultó herida dentro de este evento perfecto capitán muchísimas gracias bueno un poco de las declaraciones del capitán que está a cargo también de la seguridad acá en el sector de Montesinaí perteneciente al distrito Nueva Prosperina que ocurrió rápidamente había un control policial acá en este sector militar con tanquetas militares tras esto un vehículo intentó evadir a los controles se inició una persecución los delincuentes cuatro que iban a bordo de un vehículo dispararon contra los uniformados se inició un enfrentamiento armado dejando como resultado a tres miembros de los fatales abatidos y a uno que está herido en el hospital de Montesinaí acá hay preocupación por parte de los habitantes de este sector que siguen siendo víctimas de extorsiones de secuestros y demás actividades ilícitas en este punto del noroeste de la ciudad de Guayaquil también conocemos que en el sector de socioviviendas se están realizando algunas intervenciones por parte de la policía nacional y por supuesto en los noticieros de 24 horas les ampliaremos mucho más esta información Liz tú tienes más en estudio muy buenos días buenos días también para ti Ricardo muchísimas gracias por la actualización de esa información un violento intento de sicariato se registró durante un partido de fútbol barrial en el coca provincia de Orellana un hombre armado irrumpió en el encuentro y persiguió a su víctima en medio de este partido de fútbol pese a la tensión generada entre los asistentes el ataque no se concretó el agresor junto a su cómplice huyeron rápidamente en una motocicleta dejando conmocionada a la comunidad las autoridades ya investigan este caso escuchemos el momento exacto en el que se dio este suceso bueno ahí lo estamos viendo en imágenes cuidado cuidado agáchese agáchese y la fiscalía general del estado dictó prisión preventiva en contra de Wilson David O quien fue capturado el sábado 14 de septiembre por la policía nacional e identificado como coautor del crimen de la directora encargada del centro de rehabilitación social número uno ocurrido el jueves 12 de septiembre como Wilson David O fue identificado uno de los presuntos implicados en el asesinato de María Icaza Rezabala directora encargada de la penitenciaría del litoral quien murió luego de un ataque armado la tarde del 12 de septiembre en la vía a Daule labores de inteligencia de la policía nacional en coordinación con el centro de control de segura permitieron rastrear la ruta del sospechoso quien se movilizaba en un auto rojo en el sur de Guayaquil una vez identificado los agentes de la policía interceptaron el vehículo y ejecutaron varios allanamientos que permitieron la captura de quien sería el coautor del crimen ya que habría trasladado a uno de los participantes del asesinato entre los indicios levantados se encontraron un arma de fuego y una terminal móvil ya ha puesto a órdenes de la justicia la Fiscalía General del Estado informó vía X que un juez acogió los elementos de convicción y dictó prisión preventiva para Wilson David O por su presunta participación en el asesinato de la directora encargada de la penitenciaría del litoral hasta el cierre de este reportaje la policía nacional aún no ha dado declaraciones públicas sobre este caso empezamos este informativo mostrándoles imágenes del cerro Hílalo al empezar de la capital a propósito de que dos incendios se reportaron la tarde de ayer en ese punto de Quito ambos según las autoridades ya fueron controlados vamos a hacer contacto ya lo ven ustedes con Brigitte Mancheno para que nos cuente qué pasa a esta hora Brigitte buenos días qué tal amigos televidentes muy buenos días siete de la mañana con dieciséis minutos y desafortunadamente los incendios continúan en la capital de hecho dos se reportaron la tarde de este día domingo y lo que ustedes pueden ver en imágenes definitivamente es devastador lo que antes era un bosque hoy ha quedado en estas condiciones y precisamente lo que ha dicho el cuerpo de bomberos es que afortunadamente ya se ha controlado este incendio en el que nos encontramos en la toga en el cerro y la lo y también otro que ocurrió la tarde de este día domingo en tababel en el sector de la quebrada del guambi nada más para enviar ese mensaje a la ciudadanía estamos con el cuerpo de bomberos que nos va a dar cortas declaraciones capitán qué es lo que ocurrió cuál fue el origen de estos incendios buenos días sí efectivamente ayer en horas de la tarde pues se produjo un incendio forestal aquí en el sector de la toga acudimos con 23 unidades 70 efectivos para combatir el incendio forestal tenemos referencia de que es provocado por una quema agrícola no podemos determinar todavía el origen del incendio pero esa es la referencia que nos dan moradores por lo cual pues se incurre pues a la ciudadanía que no haga este tipo de quemas en épocas de verano adicional para información de la ciudadanía el incendio está controlado al momento se está realizando descargas de agua con helicóptero y también el monitoreo con personal en tierra así es muchísimas gracias capitán ya lo pudieron escuchar y nosotros también hemos visto en los últimos minutos como el helicóptero cargado de agua pues ha venido a ayudar ahora ya a realizar tareas de liquidación de su vocación están realizando también un monitoreo con drones que les ayudará a evidenciar a ciencia cierta cuántas hectáreas en la capital han sido afectadas y por supuesto reiterarle ese llamado a la ciudadanía para también evitar estas quemas a cielo abierto la información que tenemos listo continuas con más que tengan un buen día buenos días también para ti Brigitte muchísimas gracias por esa actualización de lo que ocurre en el cerro y Lalo con esto vamos a una pausa 7 y 18 de la mañana y ya regresamos con más